Bien, muy buenas a todos, aquí soy Ender150 y hoy os traigo un tutorial de cómo hacer alimentos vegetales en Minecraft Bueno, como podéis ver tras mío, se ven todos Os voy a enseñar uno por uno cómo se hace y todo, ¿vale? A ver, empezaremos por el pan, simple, muy simple Tres de trigo, juntos, pues, hacen un pan, un de pan Ocho galletas, son uno de trigo, uno de cacao y otro de trigo A una estufada de setas, pues, necesitamos setas de los dos colores y eso de madera que se hace con tres de madera, ¿vale? Entonces, después la manzana de oro, que te da mucha vida y recuperas vida O sea, te da recuperación durante tres segundos Después el pastel, que es lo más difícil de hacer Pero lo puedes poner en el suelo, por ejemplo Lo pones en el suelo y te lo comes, ¿vale? Te lo puedes comer y tiene seis partes Cada una cuatro corazones por parte, ¿vale? Te da cuatro corazones por parte Después, la zanahoria dorada sería con, también sería semejante a la manzana dorada Que te da recuperación durante tres segundos Y te da a la vez vida, mucha vida Después la sandía, que eso es muy simple La sandía es la más simple Y cómo hacer el proceso contrario de la sandía Normalmente la sandía, este de aquí Esta de aquí Te da unos nueve, nueve, ocho Y esta, cuando pones nueve de sandías Pues te sale el cacho grande Después la tarta de caguaza Que esa es nueva Antes no se podía hacer Se hace de esta manera, exacto Esta da mucho, mucho, mucho alimento, ¿vale? Este, muchos corazones, muchos carnes de estas Por la comida, ¿vale? Y, bueno, no sé Si tenéis alguna otra idea Pues solo tenéis que ir a los comentarios Y gracias por ver el vídeo Like y sub Siempre va bien